Ay, está más clara la tarde Ay, cuando pasa la tormenta Está más clara la tarde Ay, me gusta reañir contigo Ay, porque luego hago la frase Ay, me gusta reañir contigo Ay, porque luego hago la frase Cuando te vengas conmigo A donde te viajeras A dar tu nuevo paseíto Por la muralla real Por la muralla real Por la muralla real Cuando te vengas conmigo Ay, a donde te viajeras Ay, cambiaste Cambiatelo por plata La plata de el dios su y yo Cambiatelo por plata Cambiaste una noche ocura Por un ano Oye, me gusta reañir contigo Cambiaste una noche ocura Por un ano Oye, me gusta reañir contigo Y me gusta reañir contigo Y me gusta reañir contigo Y me gusta reañir contigo ¡Viva su Bayante! Ay, que quiero ser Oye, que quiero ser Y yo subiré, y yo subiré, y yo subiré hasta tu habitación Para ver, para ver, para ver lo bonita que eres Ya no va mi niña por los callejones, que ya no va mi niña, ya no se divierte Que ya no va mi niña por los callejones, ya no va mi niña, ya no se divierte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video